Hola, soy Frances Hawks. Voy a hacer una diagnosis de este señor, un cliente que accedió a que yo sacara la historia de él de varias encarnaciones para saber quién él es. Para que sepan, él vino para un análisis de su aura. Tenía una maldición ancestral. Consecuencia de eso, en esta encarnación, siempre creo que ha sido pobre en este momento y no sé por cuánto tiempo él vive en su van. Pero noté algo especial en lo que es su alma y me di cuenta que él es como muchas personas, que son almas importantes, almas que anclan una energía crucial para estos tiempos finales. Y me recordó lo que yo le dije a una persona muy querida en la televisión hispana, que hace 25 años me preguntó, Francis, dime, ¿por qué estoy en este país? Si mi país estaba tanto más cómodo. Y le dije, estás aquí en los Estados Unidos para anclar una vibración que es totalmente necesario porque en el final del tiempo, cuando las cosas se pongan graves, como están ahora, esa vibra va a hacer falta en los Estados Unidos porque este es el país que va a dominar y decidir cómo terminan los tiempos finales. Y este señor es otro de ese grupo que creo que los incluye a muchos de mis seguidores. Sé que hay muchas almas que eran mayas antes, que reencarnaron para poder ayudar en este tiempo. Estoy mirando a ver para estar segura de que esto está andando. ¿Qué sabemos de este señor? Vamos a empezar con sus reencarnaciones, que es lo interesante. En el tiempo de Jesús, él estaba al pie de cuando crucificaron a Jesús. Él no estaba sumamente triste porque él sabía que eso iba a pasar. Él sabía que ese mensaje era demasiado sencillo y demasiado bueno. Y a ese señor no lo iban a dejar vivir. Estamos hablando de Cristo. Él sabía que a las autoridades no les convenía que la gente estuvieran lubricando la vida con amor. ¿Qué es eso? Ellos necesitaban que el pueblo estuviera con miedo y los mirara a ellos, la autoridad, para las respuestas. Igual que estamos haciendo hoy. Entonces, él lo sabía desde mucho antes, desde que Jesús, el nombre de Jesús, se empezó a hablar, que él oyó de Jesús, él sabía que él no iba a durar mucho. Duró hasta los 33 años. Esa era la primera encarnación que estoy viendo, lo cual no significa, y ahora estoy viendo otra encarnación de él, cuando era el tiempo de los cavemen, cavernícola, creo que se dice en español, perdón, el español es mi segundo idioma. Ay, por favor, que no me critiquen a la hora de escribir y todo. Es mi segundo idioma, no lo aprendí en el colegio. Ok, era un caveman. Así se dice las personas que viven en las cavernas, cuando empezó el planeta. Y él estaba feliz. La naturaleza, los animales, los animales lo acompañaban, las cucarachas, él los veía y conversaba con ellos. Y si venía un oso grande, trataba de evitarlo, pero si hacía falta, de alguna manera, él y otros compañeros lo mataran para comer, no le era problemático. Porque él sabía que eso estaba ok con el oso, que era parte del proceso de la vida, donde realmente todos somos uno. Y si a ese humano le hace falta comer, se puede morir, el oso no tiene el problema de que lo maten para comer, porque hace falta que el hombre viva en otro momento, el hombre se sacrifica por otra persona o otro animal. Entonces, él estaba muy feliz en esa vida. Lo único que a él no le gustaba es que él notó que los que vivían en las cavernas querían mejorar su vida. O sea, como ahora que todo el mundo tiene una casa de dos dormitorios y quiere uno de tres, ayer me parece que en ese tiempo igual. Ellos querían que su caverna estuviera más lujoso, que tuviera algo como ventanas, como ellos ponían piedras, entonces dejaban un hueco para que se pudiera ver afuera, para que tuvieran la protección, pero también la luz. Entonces, claro, cualquier movimiento de la tierra, se caía eso y hasta mataba a algunos que vivían adentro. Entonces, sabía que eso que estaba buscando esa comodidad de poder tener la luz y la protección en el mismo momento, que eso no servía. Y esas cosas le molestaban. Imagínense cómo se debe sentir en su alma hoy. Aunque yo pienso que él no sabe quién él es, que por eso estoy haciendo esto, para que ustedes de aquí también digan, bueno, es que resulta ser que soy una housekeeper, pero creo que soy una persona más importante. Siempre lo he sentido. Mira lo que está diciendo Francis. Puede ser que yo haya sido una persona, un alma importante en el proceso del mundo. Si ustedes nacieron y están en esta encarnación, que es el último antes de que termine este ciclo en el planeta, ustedes son almas importantes. Y ustedes sabían que iban a entrar a pasar trabajo. Ok, vamos a ir al tiempo de Atlántida, donde él fue, como él trabajaba adentro de un templo donde había sacerdotes, mujeres y hombres, y ellos investigaban muchas cosas y conversaban, eran súper intelectuales. Y a veces le decían, pero tú estás entendiendo lo que estamos haciendo. Y él se hacía como que no entendía la pregunta, aunque él lo entendía. Pero él se fue preocupando. Esa fue la encarnación 15 años antes de que Atlántida se fuera abajo de las aguas. Y él empezó a preocuparse porque él notó que los sacerdotes, que eran los que tenían el poder en Atlántida, no estaban viendo bien las consecuencias en lo que es ética, las consecuencias en lo que es la humanidad, en decisiones que estaban haciendo. Estaban experimentando y adelantando unas tecnologías. Trabajaban juntos con seres fuera del planeta, con extraterrestrials. O sea, que se les abrió un mundo completo de información y de tecnología, de avances, pero él sabía, porque era fácil verlo, de que eso no iba a funcionar, que tenían que ir un poco más lento, que iban demasiado rápido. Y no estaban viendo las consecuencias. Ellos descubrieron, esto es nuevo para mí, en Atlántida, cómo hacer que los caminos, donde caminaban los que vivían ahí, nunca tuvieran ni nieve, ni agua, si llovía, no se calentaba con el sol. O sea, que lo que estaba abajo de los pies de ellos era una temperatura y una consistencia perfecta. Y lo usaron, lo lograron a través de electricidad. Pero él sabía que si eso, en cualquier momento, no tuviera un defecto, ese sistema eléctrico, que se iban a morir gente. Y pasó eso. Y que la gente, la parte de abajo de los pies, que es tan importante, no debería estar cerca de toda esa electricidad. Necesitaba estar cerca de cosas más naturales. La grama, el agua de una playa, de un río, porque la planta de los pies es muy importante. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por ahí entra mucho espíritu. Esa parte de nosotros es bien importante. Pero no, ellos, los sacerdotes, estaban encantados con esto de que los de Atlántida no tenían que ensuciarse los pies, ni mojarse los pies. ¿Será por eso les vemos con todos esos trapos blancos? ¿Será que también controlaron el tiempo y tampoco se mojaban ni se ensuciaban? Pero él tenía razón. Eso terminó mal. Esa tecnología que los puso tan cómodos, los puso en peligro en el momento que había un defecto en la electricidad o que ellos necesitaban estar en una situación menos controlada. ¿Cuál es el tema? Esto me lo explicó un maestro mío hace muchos años. Él decía que en Atlántida la tecnología llegó acá, claro, con ayuda de los ITIS, y la ética estaba por acá. Y que en este pedazo de aquí, en ese hueco, jugaban los espíritus para echar a perder la vida de los humanos. Tecnología en Atlántida por acá, la ética por acá. ¿Y cómo se parece eso hoy? La tecnología de wireless, de inalámbricos, celulares, juegos electrónicos, todas esas conveniencias, está por acá. La ética está por acá. no cogieron el tiempo para ver qué efecto tiene lo que ayuda a que esos aparatos funcionen, que es la microondas, que cocina carne. Si llegan a esperar y no adelantar tanto para tener el tiempo para las investigaciones de la ética, no tuviéramos el problema que tenemos hoy. Entonces tal parece que lo que causó que Atlántida se fuera abajo de las aguas, lo que pasó ahí, que fue la diferencia entre la ética y la tecnología, es lo que está pasando hoy. Pero esta vez no vamos a destruirnos a través de agua, si no se ha dicho hace mucho tiempo que va a ser a través de fuegos. En este momento en los Estados Unidos hay 1.700 fuegos activos. Tengo un mapa en mi página de Facebook Francis Fox Reveals en inglés. Francis Fox Reveal. Pueden ver el mapa. Ok. Eso fue su vida en Atlántida. Muy observado. Él fue soldado en una dinastía de la China cuando llegaron a lo máximo. Y él él pensaba no entiendo lo que están haciendo, lo que está haciendo el emperador que nos está mandando a lugares y se están muriendo casi todos los soldados. No estamos logrando nada. Ningún chino va a querer vivir por allá. No entiendo. Él pensaba. El tema es de que él, la intención de él era que los humanos estuvieran bien. Él no entendía que la intención del emperador era que la China dominara el mundo. y esa diferencia de intenciones hizo de que él no entendiera lo que estaba haciendo el emperador. Él no se le ocurrió que alguien con tanto poder no iba a tener esa intención de que la humanidad estuviera bien. Eso está pasando mucho hoy en la política. Estamos pensando. Los Estados Unidos no pueden vivir en todos los lugares donde nosotros vamos y matamos a este. Seguimos con el tema de el que se hizo de voluntario que hoy es homeless porque vive en un van y creo que siempre ha estado sin dinero pero que resulta ser que tiene un historial en lo que son encarnaciones bien importante anclando una energía de sabiduría el natural que se llama la inteligencia del corazón. Entonces durante el tiempo de oro de Grecia donde estaban los filósofos él seguía mucho las conversaciones. Usted sabe que en el tiempo de Grecia los filósofos se reunían afuera y conversaban entre dos y ahí está toda la información que nos llega a nosotros hoy y que nosotros admiramos pero los griegos dijeron que la inteligencia importante era la inteligencia del corazón no la inteligencia de acá. Hoy día lo que se respeta es la inteligencia de acá que se adquiere una universidad donde alguna autoridad dijo esto es lo que puedes estudiar y creer y si estás en una profesión solamente puedes trabajar con esto tu inteligencia de corazón no funciona donde más ha echado perder una profesión eso que en la medicina donde el médico no puede hacer las cosas basado en su intuición porque puede terminar en un pleito donde le preguntan si pero los exámenes te decían esto los resultados si pero es que yo sé que eso no es lo que tiene mi paciente o sea la inteligencia del corazón del corazón hoy ni se compensa y tampoco se respeta y te pone en peligro y él se daba cuenta de eso en ese tiempo de que ellos estaban muy claros que sus corazones estaban unidos estos filósofos cuando caminaban y que ahí salía la verdad seguimos que otra encarnación tiene él donde nosotros podemos ver la calidad del alma de él y sus pensamientos que compartiéndolo con nosotros a través de este video nosotros podemos entender aprender pero más bien esos instintos que tenemos todos tener un respaldo de esos instintos de que hay cosas que estamos haciendo hoy que de verdad que eso instintivamente eso nosotros sabemos que eso no funciona todas estas cosas modernas todo lo que están convenientes es muy agradable y muy rico cuando cuando yo iba a decir inventé el texting cuando acepté el texting que no fue hace tanto tiempo dije wow esto está súper conveniente pero no es bueno porque siempre tienes que tener el celular contigo siempre que tienes que estar radiando la carne de tu vehículo físico con microondas que cocina carne y siempre estás entonces todas estas cosas convenientes no son buenos todos estos avances fue lo que trajo abajo Atlántida pero vamos a seguir con él a ver donde podemos él vivió en el tiempo de los mayas resulta ser que en el tiempo de los mayas ustedes saben que el signo de interrogación más grande en la arqueología es que le pasó a los mayas que tenían una civilización increíble y se desaparecieron después de tantos años de estudio de todos los países etcétera todavía no saben lo que no saben es que los mayas terminaron su evolución y elegantemente se pasaron a las dimensiones donde no hay físico astral etérico causal mental entonces se desaparecieron en la dimensión física como lo hicieron físicamente no lo sé pero sí sé que ese es el signo de interrogación más grande él vivía en ese tiempo también era un obrero cualquiera parecían y él vigilaba lo que estaban haciendo los sacerdotes y él las cosas feas que se hacían en ese tiempo como los sacrificios humanos él entendió que eso era parte de una negociación entre los mayas y los itis que dominaban el planeta mira que interesante y que los itis que dominaban el planeta tenían un requisito si iban a permitir que los mayas siguieron su descubrimiento sobre el alma el requisito era que tenían que sacrificar lo más bonito lo más joven lo más vital tenían hasta un porcentaje de la población que había que sacrificar y las características de la persona para que los mayas tuvieran el permiso de seguir con sus avances y él entendía eso en primera que eso lo sabía todo el mundo pero él entendía el porqué los mayas aceptaron esas negociaciones porque él podía ver el futuro y él vio como los mayas que hoy serían muchas almas mexicanas especialmente los que están en los Estados Unidos de que ellos iban a hacer una diferencia en el futuro y era importante que esa civilización siguiera adelantando en lo que es importante en las otras dimensiones que es la mente y el alma esos eran los adelantos de los mayas entonces él estaba de acuerdo con el proceso y los últimos dos años antes de ese momento crítico donde los mayas se hicieron así cruzaron una línea a la otra dimensión dejaron atrás lo que dejaran atrás por dos años antes de eso ese hombre rezaba full time de que no se desviara nadie de que nadie interfiriera de que se mantuvieran claro en ese camino que habían tomado y así fue se mantuvieron claro y nos dejaron a nosotros como un mapita de cómo salirnos de estos y muchas de esas almas están aquí almas mexicanos ¿no será por eso que los espíritus negativos le dan por la cabeza a Trump para que él tenga un problema grave emocional con los mexicanos y los hispanos? acuérdense que cuando hay algo que va a traer luz que va a levantarse los espíritus negativos lo saben antes de que ustedes y entonces ellos se ponen en orden para empezar a tumbar eso para tumbar esa sabiduría hay que tumbar al mexicano y fíjese que bonito que no se no nos han podido tumbar y mira la cuestión de otros hispanos pero mayormente mexicanos no centroamericanos también que en las noticias que ya lo he mencionado antes en las noticias americanas creo que fue en CNN dijeron mamá y tías le dijeron que no va a Trump y comentaron de que el único grupo que ha podido para ese enfrente de Trump y decir no fueron las mamás y las tías hispanas mira que bonito ok seguimos entonces él estaba contento pero nervioso en el tiempo de los mayas ahora volvemos a su encarnación esta encarnación él nació no sé dónde no sé de qué país es pero él nació intranquilo tenía una maldición ancestral pero eso también era parte de lo que él pidió antes de encarnar para mantenerse con la cabeza baja porque él sabía que él venía a un país donde el dinero era todo y él no quería engancharse con eso él no quería tener todo ese dinero y todas esas cosas y pidió una una maldición ancestral que una de las cosas grandes que hace es que te deja pobre o te deja mucho más pobre de lo que hubiera sido muchas tragedias muchas confusiones mucha mala suerte como si tuviera un título aquí mala suerte mala suerte no me lo des si es buena suerte solamente mala suerte whatever entonces él nació intranquilo porque como que él no sabía pero su alma sabía que él tenía algo que hacer no sé en qué momento vino él a los Estados Unidos pero y puede ser que haya nacido aquí aunque creo que tiene la edad más o menos para lo que es ser inmigrante pero su alma mismo alma que vio las cosas que andaban mal en Atlántida mismo alma que vio las cosas con intenciones confusas en el tiempo de las dinacías chinas el mismo alma que nació con los mayas como mayas él precisamente en los tiempos finales de ellos donde todo terminó bien ese mismo alma hoy día es homeless pero con la misma sabiduría observando el mundo sería interesante saber dónde él vive ahora porque creo que él está viviendo cerca de un centro de poder en la dimensión física ustedes necesitan saber que las intenciones de ustedes son en las otras dimensiones y las intenciones de ustedes se pueden dar sin que ustedes abran la boca o hagan nada y las intenciones de ustedes se pueden dar aunque ustedes no están en contacto con esa intención yo no creo que él está en contacto con la intención que él tiene que lo ha llevado bastante reciente que es la información que me llega a estar cerca de un lugar de poder para que su intención de que este proceso de la transición a estos tiempos difíciles a la era de oro sea más estable que haya menos angustia mira que bonito si este fuera un tío de ustedes ustedes dirían oye tenemos un tío que está desviado por completo imagínense que vive en un van si fuera su ex marido diría mira donde terminó sin mí si se hubiera quedado aquí se hubiera cortado mejor estaría mejor todas esas cosas los comentarios que uno siente o que hubiera dicho o que diría sobre una persona que está homeless ¿y por qué? porque nosotros nos han enseñado a darle mucha importancia a la dimensión física tu auto tu casa lo que tienes cómo hablas tus decisiones tu futuro dónde fuiste al colegio qué has hecho pero eso no es lo que va a decidir la calidad de la evolución de ustedes y de sus hijos es lo que está en las otras dimensiones el cuerpo mental el cuerpo causal el alma y este señor está totalmente alineado con lo que es su intención y espero que después de este video si es que él se ha autocastigado por su sistema de vida ojalá que después de este video él se perdone y él reconozca de que lo que va en su cabeza es súper importante y que el nivel de evolución de su alma también lo es aunque sea hombre mucho cariño con lo que no 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 Gracias.